Está bien. No quisimos asustarlos. Chicos, escondan sus armas. Sí, pensamos que eran un monstruo. Lo sentimos. Pero no lo son, obviamente. Así que sí, lo sentimos. No quisimos asustarlos. Oigan, a ustedes no les gustan. ¡Wow! ¡Tranquilos! Solo iba a decir que a ustedes les gustan estos, ¿cierto? Yo diría que el monstruo de seis ojos, doce patas, se ve muy feliz. ¿No creen? ¿Esconderse? ¿Por qué? ¡Ay, no! ¡Mía! ¡Cuidado! ¡Estuvo cerca! ¡Oigan! ¡Bien hecho, hermanos! ¡No, Unchau! ¡Aléjate! ¡Oh, Unchau! ¿El señor Dracon estará complacido? ¿Cómo tardó tanto en llegar este momento cuando todo lo que se necesitó fue un montón de ridículos unicornios en miniatura para distraerlos? Yo diría... ¡Este es mi momento! Pues no durará. Nos habrás capturado. Pero cada elfu y unicornio en Centopia se levantará contra ti, con o sin nosotros. ¿Ves? La única vez que me encargo de las cosas en lugar de dejarte el trabajo sucio a ti. Y ahora nuestros enemigos de nuevo nos respetan. ¡Ja, ja, ja, ja! Finalmente te tengo. Y a tu adorable... ¡Cuerno dorado! ¡Eso no estuvo bien! ¡Nada! ¡Nada puede salvarte! ¡Nada puede salvarte!